Aquí continuamos disfrutando. Oye, qué rico. ¿Cuál frío? ¿Cuál frío? Es mental. Es mental. De aquí le mandamos ese calorcito que hace falta para usted que esté disfrutando esta mañanita del cafecito de la mañana. Qué rico que esté viéndonos. Muchísimas gracias. Está fresquecito. Si va a salir, cuídese mucho. Abríguese. Abríguese mucho también. Y aguas con esos cambios. De pronto entras a un edificio y está muy caliente y luego sales, entonces hay que taparse muy, muy bien. Oye, y con el viento, ayer ¿no viste lo que pasó aquí en el... ¿Puedo decir? ¿Dónde? Aquí en el Telcel. ¿Qué pasó? El espectacular que está arriba se cayó todito, todito, para el suelo. Entonces, pues, si hubiera habido alguien ahí, pues, si le pasa un accidente. Entonces, por favor, cuídese bastante porque el viento para el día de hoy continúa no tanto como el día de ayer, pero sí, van a continuar esta velocidad de viento elevada. Entonces, tome sus precauciones. Y ahora sí, después del reporte climatológico, ¿qué te parece? Es que mira, por ejemplo, ya ves que el otro le está platicando que yo soy bien hito. Sí. ¿Sabes que yo soy hito? Bueno, pues, ándale que precisamente cuando venía aterrizando el avión, nos dio una estrujada. Sí. Incluso el piloto anunció, o sea, anunció. Cuidado. Como se pueden dar cuenta, pues, hay fuertes vientos y entonces se daba estrujadita el avión y se está... Sí, pues, sí, claro. Pero aquí estamos, a nos salvos. Aquí estamos a nos salvos, sí, muy contentos y por eso queremos agradecerle también su atención aquí al público del Cafecito de la Mañana y como siempre, mira, personas que se ponen en contacto en esta red social que es la de este programa y si usted quiere, bueno, pues, puede hacerlo también en el Cafecito de la Mañana. Escribe Mariluz Torres Martínez. Saludos, Pepe y Ale. Ya extrañaba ver a Pepe en el Cafecito. Eres muy alegre. Pues, ahí saludos a Mariluz. Muchas gracias. Angélica de la Rosa. También escribe al Cafecito de la Mañana. Qué gusto que Pepe ya está de regreso. Saludos a Ale y a Pepe. Muy guapos y divertidos. Me alegra en la mañana. Muchas gracias también, Angélica de la Rosa. Eddie González, estoy viendo su programa y casualmente prendí mi TV. Bueno, hasta ahí, sí, eso ya lo veía muy difícil. Ah, perfecto. Ah, perdón, perdón, perdón. Muchísimas gracias. No, Yole, no, Yole. Muchísimas gracias a todas las personas, de verdad, por hacerse presentes. Ahí está, mire, ese es el Facebook de Ale, si quiere comunicarse con Ale Durán, ahí está. Ale Durán con acento en la A de su página de likes. Igual también es Pepe Barbosa. Está también mi Twitter, mi pajarito. ¿Ya entró mi pajarito? No me di cuenta. ¿Sí entró mi pajarito? No. Ah, no, ese es mi face, Pepe Barbosa. Ahí va. Ahorita va a entrar mi pajarito. Para quien me quiera seguir a través de mi pajarito, o sea, de mi Twitter, es Pepe Barbosa 44. ¿Por qué lado entra? ¿Por allá? ¿Tú sí sabes? Por acá. Ándale, por ahí está. Ahí está, ese es mi Twitter, Pepe Barbosa 44. Así es, así nos podemos poner en contacto. ¿Tenemos más saluditos? Oye, también agradecer a las personas que me han seguido, que me piden Pepe, por favor, danos tu Instagram, porque no te encontramos. Es que no es tan fácil de encontrarme en Instagram, porque las fotografías son más subidas de tono, pero me encuentran como Pepino Moretone. Pepino Moretone, si me quieren seguir, ahí estamos. Oye, muchas gracias a Lizeth, precisamente se hizo presente en mi página de likes. Lizeth Reyes Esquivel, dice, ojalá pudieran mandar felicitaciones a los niños prematuros hoy en su día, dice, en especial a mis hijos, los dos con experiencias diferentes, así dice, experiencias diferentes, pero con las mismas ganas de salir adelante. Ellos duraron 40 días internados, también un saludo para esos bebés que quedaron en el camino y ahora ya son unos angelitos. Bueno, pues claro que sí. Gracias por comunicarte, Lizeth Reyes Esquivel, un saludote. Y luego, hola, buenos días, me da mucho gusto que ya estés de regreso. Muchas gracias. Podría felicitar a mi cuñada, Carmelita Esteba Baliño. ¿Eh? Sí, ¿verdad? Carmelita Salinas, no. No, no, no. Carmelita Salinas, no. Esteba Baliño y a mí, Daniel Sánchez, claro que sí. Es Carmen Estrada. Y un beso malvado, por favor, para ella. ¿Cuál es la mía? Esa. Ahí está. ¿Cuál es la mía? Aquí, ahí va. Un besito malvado. Con mucho cariño, con mucho cariño por su cumpleaños para Carmen Estrada. Ahí está el besote. Muchísimas gracias. Susana Alba dice, sí, qué padre que ya estás de regreso. Gracias a Dios que mira que fui y, dice, que fui y faltabas tú. Fui, yo creo que vino. A lo mejor vino, vino a visitar. Veniste a visitarnos, mija. Les mando besos a todos del programa favorito de parte de Candy, de Candy Barbo Bomb, Susana Alba, que pronto estaremos nuevamente por ahí. Muchísimas gracias a las personas que se hacen presente. Y luego dice, ¿qué te la pasaste muy bien? Me dicen, sí, me la pasé muy bien, Manichita. Muchas gracias. Saludotes. Y también fíjate que el día de ayer, Enrique Enríquez, pero pues ya estábamos casi fuera del aire, escribe, hola, buen día, el teléfono que dan en el programa para los obsequios no responden, sale una grabadora que dice que la persona no está disponible, después empieza el directorio. Entonces, yo pues le contesté precisamente eso, que las personas que participan en las promociones del cafecito de la mañana, por favor, cuando escuchen eso, no es que no les quieran contestar. Simplemente es que tantas llamadas las que están entrando al mismo tiempo que se satura el conmutador y se envía a otra parte, pues a otro teléfono de la misma empresa. Entonces, de verdad, no es que no les querramos contestar, es simplemente esa es la razón porque se va, se va. Entonces, ahí, si no se ha ganado nada todavía o si se quiere ganar, pues síganlo intentando, la verdad es que sí, los premios se entregan y todo, pero pues sí, a veces está difícil porque pues hay muchas personas que los quieren, ¿verdad? Pues nosotros, ¿qué más quisiéramos? Que todos, todos se llevaran, pero pues así es esto, ¿no? Bueno, oye, gracias a Davidus, a Erisas Andoval, a Killer74, Veros Cookies y Brenda's Nice porque me acaban de seguir ahí en Pepino Moretoni en mi Instagram. Muchísimas gracias. Ándale, pues, oiga, vámonos con, con algo de música, ¿no? Con musiquita del día de hoy, este musical de la banda MS que es de estreno. Ah, es de estreno. Es de estreno este musical, solo con verte. ¿Solo qué? Con verte. Ah, con verte. Vamos a verlo. Vamos a verlo.